buenas ahora lo que les vamos a mostrar es cómo hacer para retransmitir por twitch nuestro partido es importante que para este paso hayan visto los tutoriales anteriores para tener ya vinculada su playstation con su cuenta de twitch entonces lo que vamos a hacer es una vez abierto el juego en este caso el fifa apretamos en el control de la play el botón share que es compartir acá vamos a transmitir gran play y acá tenemos los dos servicios que podemos transmitir en este caso vamos a usar switch bien acá me dice que la cuenta de switch está asociada que no vamos a tener ningún problema le podemos poner un nombre a la transmisión que no hace falta y en la calidad yo siempre les recomiendo 40 540p estándar pueden transmitir en mejor calidad depende la conexión que ustedes tengan pero en esta conexión no van a tener problemas y el partido se va a ver espectacular ponen iniciar transmisión y ahí se les va a poner que estamos en vivo ahora el cuadrado negro que ustedes tienen ahí son los comentarios del tweet que en este caso se van a estar jugando no lo van a querer tener entonces vamos a apretar otra vez el botón ser configuración de transmisión configuración avanzada y acá donde dice mostrar mensaje a los espectadores y comentarios lo vamos a destilar van para atrás con el círculo y van a ver que su pantalla se ve normal y están retransmitiendo